Música 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 No, no puedo creerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Request backup! ¡Vamos! ¡Initiate retreat! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Request backup. An ally has slain the turtle. An ally has been slain. An enemy 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 has been slain. Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. Initiate. You have been slain. You have slain. Out. I am not alone in this fight. Ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Your team destroyed a turret! ¡Mega kill! ¡An ally has slain lords! ¡Shut down! ¡An ally has been slain! ¡An enemy has been slain! ¡You have slain an enemy! ¡You have been slain! ¡An enemy has been slain! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!